¿Cómo olvidarte? Oh, Villa Guillermina, si entre tus calles soñé por vez primera, en tus veredas aromas de azares que perfumaron mi loca juventud. Entre el follaje de tu selva bravía, forje ilusiones y trace mil caminos. Tuve la dicha de amores y cariños, ¿cómo olvidarte? Oh, Villa Guillermina. Yo soy uno de tus hijos que en la distancia siempre recuerda y aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaban las mañanas el trinar de pajaritos, el arroyo, los amores, fue el testigo de mi adiós. Música Bailando junto con esa chinamada, sentí en mi pecho latir una esperanza. Esos amigos, recuerdos de la infancia, esa maestra que bien me aconsejó. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Oh, Villa Guillermina, si ese tu cielo es tan azul divino. Y las estrellas aún más vulgurantes, es manto eterno que cubre mi orfano. Yo soy uno de tus hijos que en la distancia siempre recuerda y aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Música Despertaban las mañanas el trinar de pajaritos, el arroyo, los amores, fue el testigo de mi adiós. Música Música Música